Activamente, en la Escuela Municipal Marangatú, como se conocía normalmente a esta escuela hoy, también se la conoce como Escuela de Catar, en un marco de reprogramación y modernización de la institución, pues están recibiendo una ayuda importante. Pero, ¿qué es lo que nos trae hasta esta institución un hecho de inseguridad? Donde hablamos de que los delincuentes ingresaron por el techo de esta escuela. Antes de entrar, mi querido Héctor Rodríguez, vamos a mostrarle a la gente, a los compañeros y a los que nos están acompañando en esta tarde, todas las medidas que se tomaron en esta institución para justamente evitar hechos de robo. Doble cerradura, ¿lo ven? Una cuestión muy particular, dos cerraduras, ¿sí? Ahí se ve, doble cerradura y también, por ejemplo, tiene una puerta de reja con, aquí está, uno, dos candados. Dos candados, dos cerraduras, las ventanas externas de esta institución, todas cuentan con rejas y, aquí, este es el claro ejemplo, todas las ventanas están enrejadas, estamos en el barrio Mocayatí de Villa Elisa, donde los hechos de inseguridad se repiten constantemente y esta vez, lastimosamente, es esta escuela, la Escuela Municipal Marangatú, como la conocen los pobladores más antiguos acá de la zona, aparece hoy como víctima de delincuentes que, luego de darse cuenta de que no iba a ser fácil entrar a esta institución por las ventanas o por las puertas, ¿qué hicieron? Rompieron una parte del techo para poder ingresar hasta esta institución. Profesora, ¿me recuerda su nombre, por favor? Sí, yo soy la directora profesora Virginia León, si bien lo dijo de la Escuela Municipal Marangatú, hoy Estado de Catar. Profe, ¿qué pasó? Esta mañana, aparentemente, en hora de la madrugada, delincuentes entraron por el techo, pero eso se rompió, ¿verdad? Sí, esta mañana, cuando llegamos a la institución, nos encontramos con la sorpresa de que entraron por el techo, sacaron dos tejuelones, treparon, es increíble, nosotros nos asustamos muchísimo porque hay una altura de más de 5 metros y realmente los chicos empezaban a decir, era el hombre araña. Lastimosamente, para nosotros es una inseguridad a nivel país, creo que todos tenemos esto, no es la primera institución que está sufriendo este tipo de... Principalmente muchas escuelas, ¿verdad? Muchas escuelas, muchas escuelas, porque tenemos mucha inseguridad, como bien lo dije anteriormente, la droga... ¿Qué por ejemplo llevaron, profesor? Una notebook, un amplificador, es la que utilizamos para el canto del himno nacional todos los días, la notebook es un material importantísimo, el contenido, porque están todas las informaciones de la institución, proyectos educativos, antecedentes académicos, llevaron las cámaras de seguridad que tenemos también, arrancaron, rompieron, llevaron... Vamos a mostrar un poco a la gente, porque cámaras de seguridad normalmente se instalan, lógicamente, en lugares estratégicos, por ejemplo, ustedes eligieron el techo de los pasillos para colocar y hablamos, porque solamente quedan el canerío roto. Así mismo, nosotros ya habíamos sido víctimas de robo anteriormente, entonces la comunidad educativa sugirió colocar las cámaras, y si lo teníamos acá en el corredor, principalmente mirando la dirección, por todas las cosas que tenemos, tenemos más hacia atrás, donde está el corredor, donde están las salas de clases, y el acceso principal, donde vemos quién entra y quién sale. Llevaron los aparatos que filman, propiamente las cámaras, la memoria. Y la memoria, llevo todo, o sea, se entiende que la persona que ingresó no es una persona que no entiende, agarró lo más... Un improvisado. No es un improvisado, es una persona que entiende, porque llevó lo principal, que es la memoria, donde si bien se iban las cámaras, por lo menos podíamos ver en la memoria quiénes eran los que ingresaron. Vamos a compartir también, Silvio, Aníbal y compañeros con la teleaudiencia, esas imágenes que son de apoyo, donde ustedes observarán, Silvio, y me ha ayudado un poco con la descripción, porque hablamos de dos tejuelones que se tuvieron que remover para que estos delincuentes puedan movilizarse. A modo de referencia... Estamos viendo, estamos viendo. ...para que conozcamos un poco el bafle con amplificador, es el que va por este pedestal. Mucha gente ya va a ubicar, ah, sí, el bafle, el negro, bastante grande, profesora, porque es con amplificador. Sí. Eso tiene su peso, y lo sacaron por el techo. Así mismo, por el techo. Le digo, para nosotros fue algo sorprendente, porque es una cosa muy pesada, y ellos alzaron y sacaron por una abertura que corresponde a dos tejuelones. Así mismo, rompieron los vidrios, escalaron a través de los ventanales, subieron por las cortinas, por el riel de madera de la cortina, y empezaron a sacar las cosas. O sea, se pasearon por toda la dirección y llevaron. Haciendo un poco, profe, con vos y también con la gente que nos está viendo a esta hora, un ejercicio de qué pudo haber hecho el delincuente, verá cómo pudo haber actuado. Bajando la cámara, vamos a ver el ventanal. Sí. Vidrios de la ventana que se rompieron. Aparentemente, primero, observa por ahí, profe, uno puede presumir lo que había dentro, porque esta es la sala de la dirección, la sala más importante de la institución. Aparentemente, rompe los vidrios, varios vidrios también, perjudicando innecesariamente, hasta si se quiere, observa lo que hay adentro, y ahí prácticamente tiene una vista panorámica de la sala. Sí, totalmente, se tomó su tiempo, rompió los vidrios, escaló, salió, saltó, no sé, el hombre araña. Los alumnos lo único que supieron es decir es el hombre araña, porque es increíble, como usted ve, la altura es bastante, y... ¿Eso trajo que vemos ahí en la pared? Sí, eso es del pie y las manos, el pie y las manos. Ellos se empezaban a escalar para poder darle a la otra persona. ¿Como la ventana? ¿O sea, como escalera? Sí. ¿Le decía el riel de la cortina? ¿Después ya está arriba? Y arriba ya está la otra persona que está esperando que le esté pasando lo que está robando. Mariano. Gracias a Dios, el comisario de la comisaría 13 ya nos informó, nos dijo que ya fueron capturadas las personas y están haciendo su investigación para poder ver quiénes son los que lastimosamente compran cosas robadas y para poder tratar de recuperar las cosas que son de los alumnos. ¿Vos sabés, profe, que al respecto, Silvio, compañero, justamente nosotros ya pasamos por la comisaría, hay personas detenidas y hay un operativo que se concretó durante esta tarde y hablamos de que en las próximas horas se habla de que ya se van a recuperar los operativos. Porque, Silvio, antes de conversar también contigo, ¿qué pasó en este caso? Aparentemente los delincuentes robaron esta madrugada, ya vendieron en horas de la mañana el equipamiento y compañeros. O sea, es ir a recuperar de ese comprador que tal vez en su buena fe o no sé por cuánto le ofrecerá, porque justamente eso hace que funcione esto de que más lo que se roba, se vende rápidamente y no pasó nada, Silvio, ¿verdad? Sí, señor, la reducción rápida. Te decía, como mínimo eran dos o tres delincuentes que ingresaron. ¿Y cuántos aprehendidos tiene la policía? Efectivamente, con respecto a los aprehendidos, el informe habla de diferentes personas. Y te voy a dar los nombres incluso, a ver, a ver, a ver. Sí, son cuatro jóvenes, Silvio. Cuatro jóvenes los aprehendidos, muy jóvenes en su mayoría. Y aquí el informe de la policía habla de la lista de objetos robados. Una notebook, se habla de la suma de 200.000 guaraníes, sistema de alimentación de cámaras de seguridad, un equipo de sonido, dos cámaras de circuito cerrado. Y, de hecho, en diferentes instituciones, Silvio, también se habla de la inversión que se está haciendo, por ejemplo, por parte de Cenaptics, con respecto a computadoras, objetos tecnológicos, sistema de Wi-Fi y compañía, que también suele ser un poco lo que buscan los delincuentes. Será en este caso el perjuicio, por suerte, no pasa por ahí, pero son cuatro jóvenes los aprehendidos. Uno de ellos aparentemente cantó y ya a partir de eso se lleva adelante la investigación para poder ir recuperando de a poco los diversos objetos. Yo no me hago idea, Silvio Cuevas, por favor, con Aníbal. Acá, subiéndome aquí por la, no sé, o sea, van a ponerla, han utilizado una silla, ¿sí? Una silla para subir, pero posteriormente, ¿cómo continúa la cosa? O sea, ¿cómo será que hacen? Se pregunta uno, porque ya está la cortina, y no sé, o sea, una persona muy delgada, una persona con una capacidad y destreza también bastante importante para poder subir por esto, porque es un pedacito de madera que ahí, por ejemplo, ya, o sea, que esto es muy, ¿cómo es que se dice, profe? Esto es tirado fuerte y ya sale, ¿verdad? Ya sale. Claro, o sea, un quita y pone. Subir hasta el techo. Esto que es, profe, que está acá, que también me estábamos mostrando. Y eso fue lo que encontramos hoy, el personal que vino a arreglar el techo, encontró y el albañelo... Sobre el techo. Sobre el techo. Y el señor que arregló amablemente el techo de la escuela, este, utilizaron para poder sacar el tejuelón, directora, me dijeron. Ah, para levantar el tejuelón. ¿Cómo es que se dice? ¿Para palanquear, si vale la palabra, ¿viste? Una especie de pata de cara. Claro, profe, o sea, exacto, haciendo fuerza allí y van removiendo, dejaste el tejuelón. O sea, ¿esta es la estructura relativamente nueva también, profesora? Sí, es nueva, es muy nueva, no tiene todavía ni 10 años. No se puede entregar el techo, es complicado ya. Nunca, jamás entraron por el techo. Es la primera vez, las únicas veces que entramos fueron por la puerta. Vamos a ver que Silvio Aníbal, voy a mover esto acá, permiso, profe. Uno abre la ventana, tiene rejas de este lado. Pero, en la otra ventana, y para que me crean, porque cuando la gente vea, creo que no habrá punto de discusión. Del lado del pasillo, ¿eh? Estamos dentro, o sea, la ventana queda dentro de la institución, también está enrejada. Porque los delincuentes también a veces trepan la muralla. Entonces, uno abre la ventana, encuentra rejas. Pareciera una prisión, pero Silvio Aníbal, aparentemente acá está como que funcionando en parte. Es la única forma de garantizar que no se toca absolutamente nada de los chicos, porque al final de cuentas acá todo lo que se tiene son de los alumnos. Pero, así como están las cosas, habría que enrejar el techo también, ¿verdad? Y literalmente, y lastimosamente, convertir en una jaula, un aula. Una jaula. Vos sabés que sí, las aulas se han convertido en jaulas. Profe, la gente está diciendo, lastimosamente, no se pueden rejar el techo, ¿verdad? ¿Qué cree usted como profesora, como directora, administradora de una institución? ¿Qué se debería hacer, profe, para evitar esta situación donde una escuela, o sea, los muchachos que están detenidos, habrán pasado por alguna institución educativa? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué está pasando, profe? Realmente es muy difícil porque la única persona que pueden contratar y pueden traer personal en las instituciones educativas oficiales del Estado es el Ministerio de Educación y Cien. ¿En cuanto a seguridad? Mira, si nosotros traemos un personal de seguridad, ¿verdad? Tenemos que pagar. Y si bien todos sabemos, ¿verdad? ¿Es el sereno? El sereno, pero bien sabemos que no podemos tampoco traer una persona que quede instalada en la institución porque con los años las personas que vienen a quedarse creen tener derechos por el terreno, no tiene otro lugar donde ir, entonces uno, todo un problema jurídico. Si vamos a contratar seguridad por empresa, también tiene su costo, entonces viene a ser realmente todo gracias a los padres. Los padres son los únicos que pueden ayudar a las instituciones educativas a través del equipo de gestión escolar, a través de las asociaciones de cooperadoras escolar, pero nuestra institución no cuenta con dineros disponibles porque la escuela no tiene todos los servicios exonerados. Nosotros pagamos la luz de la escuela, pagamos el servicio de Copaco, entonces es muy limitado y por eso con los proyectos que hacemos con los padres es tratar de... Las rejas, las rejas ponemos tratando de que nadie ingrese por los... Es el tiempo que pusieron... Hace rato, desde el 2001, que está todo enrejado, tratando, ¿verdad?, de que la seguridad sea mayor, que nadie pueda ingresar por los ventanales, pero si bien es un poco también peligroso porque parece muy feo, ¿verdad?, porque parece una cárcel... Es como que choca mucho, yo que te dije, profe, nunca había una escuela tan enrejada porque las ventanas hasta adentro tienen enrejas, y yo y aquí Héctor Rodríguez le está mostrando en las imágenes, esto es Villa Elisa, una sola, barrio en Bocayate, complicada para la propia policía, pero hablamos de que al menos en esta situación particular se pudieron recuperar los sujetos robados. Bueno, gracias, Mariano. La policía que también se dedica a otros menesteres y no a la seguridad pública, muchas veces. Así mismo, pero en este caso, por lo menos, pudo recuperar parte de lo robado, de lo sustraído. Hay cuatro detenidos, no decía, creo, o cuatro identificados, no decía, Mariano. Y capaz que pueden esclarecerse otros tantos hechos delictivos también. Puede ser, puede ser, pero increíble, la delincuencia como continúa y cada vez crece, y ya no se respetan instituciones, ya sean escuelas, iglesias, mucho menos, por supuesto, los domicilios particulares. Gracias, Mariano.